Muy bien, tenemos que hacer cómo te ves en plastilina. 3, 2, 1, ¡tiempo! Va a ser una patata, yo creo. Me voy a dibujar abdominales. Hay que comprobar que Aurin puede hacerse en plastilina y cantar. Y me dejo sentado. Muy bien, un aplauso. 3, 2, 1, ¡manos arriba! ¡Manos arriba! A ver, David, explícanos. Mira, yo soy una mezcla mutante de Tortuga Ninja con Ser Humano. Pero si esto no se mantiene de pie ni nada. Es que han dicho que no se tenía bonito. A ver, yo, pues, yo soy una persona normal y corriente. Así a plástico, así a plástico. Claro, a ver. Como podéis observar, yo la he puesto así para poder hacerlo mejor. Yo me dibujé, no lo podéis ver porque eso no se desmonta. Luego lo veo en la descripción. Pero llevo mi camiseta, mis pantalones, mis ojos azules. ¡Déjame! Es como un serbozazo. Alvarito, a ver, te explicas tu creación. Yo le he pintado la barba y la sonrisa. Y como me sobra un poquito de plastilina, le he puesto un plástico ahí. ¿Es un corazón el que te dibujaste? Ah, lo dibujo bien, pero no sabía dónde ponerlo. Pero en la izquierda sí. Bueno, pues, antes, para despedirnos, queremos saber dónde los podemos seguir y estoquear y saber qué están haciendo para seguirles en los chistes, en la música, en su nuevo disco, en sus sencillos. Cuéntenos sus redes sociales, por favor. Pues mira, nos podéis encontrar en Aurín Oficial en Twitter, Aurín Spain en Facebook, Aurín We Are en Instagram y, bueno, luego ya todos nuestros perfiles, Dani, Álvaro, Carlos, tal. Esto fue todo, pero no es una despedida, es un hasta luego, porque estamos aquí con Aurín. Su segunda casa en México. Chao. Gracias.